La verdad muy feliz y bueno, como ya lo había dicho, muy agradecida con el cuerpo técnico porque me dio la confianza y bueno, muy feliz. Sí, así es, el trabajo cada vez es más exigente y bueno, a luchar más y buscar más minutos. Pues el trabajo en equipo, ¿no? Porque pues todas estuvieron concentradas y una fallaba y estaba la otra remediándolo y bueno, eso es clave, ¿no? El trabajo en equipo. Bueno, me siento muy tranquila, creo que para un delantero el gol es vida y te da mucha tranquilidad pero sabemos que pudimos haber tenido más contundencia, lo personal creo que pudimos haber metido más de tres goles entonces hay que trabajar por ahí en la contundencia adelante. Nuestra virtud desde el primer torneo y lo sigue siendo es el trabajo en equipo, es luchar una por la otra y creo que eso siempre es lo que nos saca adelante en los partidos y hacia el local o de visitante creo que esa es nuestra clave para sacar los partidos adelante. Necesitamos un poquito de tranquilidad, Morelia es un equipo que corre todo el partido es un equipo muy guerrero y eso se le complica a cualquier rival, cualquier rival se le complica a un equipo que corre por el balón, que no deja de luchar el balón por el balón y creo que Morelia es un equipo así entonces nosotras necesitamos paciencia, calma y manejar nuestro juego en conjunto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!